¿Tú qué sabes? Tú solo has sido un títer. ¿Tú qué sabes de mí? ¿Tú qué sabes de Lucía? ¿Tú qué sabes de cuánto he amado a esa mujer? Entrégate. Entrégate, Javier. Señor, solo te quiero pedir un último favor. Y estoy cansado. Sin Lucía mi vida no tiene sentido. Dile lo afortunada que es de que yo me haya ido. Y dile que prefiero irme a vivir sin ella. Adiós, Manuel. Nos vemos en el infierno. ¡Javier! 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 No, 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 Lucía. ¡Muere! ¡Júntame! ¡Júntame! He visto morir... ...dos veces... ...al hombre que me enseñó a amar. Yo pensé que estaba viviendo una historia de amor. Cuando a ti te arrastre la muerte, Manuel. No quiero estar atorado. 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 Gracias.